¡Estamos listos! ¡Ya, ya! Ok, check. Sí, ayer vine. ¿Está enfermo? No, Leonardo sí, andaba... ¿Ah? Sí, no va a venir. Yo sí, yo iba aquí. Ah, hoy te voy a pisarías por... Hoy te voy a pisarías de verme ir. ¡Pocre! Sí. Una operación... No sé qué operar. ¿Pero a Leonardo no lo han operado? No. Ah, como él no quiso hacer el avión... ¡Ajá! ¡Ah! Lo han operado. Hay que que no haya un quiso. Me puso dos puralas que parecían que era rápido. Ah, pero... ¿Tienes que va a llover como a la... Ah, sí? Sí. Yo vine de... La acción de luz vine como a la... Como a la... Sí, sí. Sí, sí. Como vendía el impreta... En la hora que esta acaba de matar. ¡Ajá! Esa vez viene. Pero ya, ya fui allá. Ya, ya fui allá. Ya, ya, ya está aquí. 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 Ya, ya está aquí.